Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo, bueno aquí seguimos ya sabéis con el E3 y demás hasta las 3, las 4 o las 5 de la mañana pues básicamente estaremos aquí quitándolo todo no sé si hoy dormiré o qué porque a las 6 de la tarde luego es la de Nintendo y supongo que irán saliendo noticias al horólogo de la madrugada hoy es un día pues de muchos vídeos seguramente lo siento a la gente que se agobie pero es así, todos los E3 lo hago básicamente por la gente que está trabajando y no puede ver el E3 o por la gente que no ve el E3 directamente y solo va a las noticias que le interesan todos los años pues es así básicamente os metes en las noticias que os importan los títulos y punto, es como funciona en el E3 básicamente pues quiero que la gente pues esté informada al momento y luego pues el resumen y quien quiera verlo todo junto vamos allá, nuevo trailer de Call of Duty Advanced Warfare básicamente pues es un trailer bastante cortito en que lo más interesante es lo que nos muestran lo que te dan por reservar el juego el bonus que te dan por reservar el juego y básicamente es un exoesqueleto customizado no sé qué significará, no sé si lo podremos customizar nosotros y el arma EM1 Quantum que supongo que será, que es un arma que sale al final del trailer y no sé, veremos a ver son las dos cosas para el multijugador probablemente, bueno probablemente no, seguro vamos, no creo que sea para el modo historia y nada, veremos a ver qué tal este arma y veremos luego también tenéis nuevas imágenes en la descripción os la pondré no las puedo poner en pantalla ya después del trailer que me he comido por poner imágenes ya no pongo ninguna más, ya lo sabéis y las tendréis en la descripción, las imágenes son imágenes a una resolución muy alta y se puede ver bastante bien en el motor gráfico y demás en qué decir en este Call of Duty después de que haya sido un gameplay y tal se está llevando muchísimas críticas yo por ahora, hasta mañana o pasado no voy a decir concretamente lo que me parece porque quiero primero que sepáis unas cuantas cosas que sabréis seguramente mañana sobre el juego y por ahora pues no las puedo desvelar como digo pues el juego pues daré mi opinión mañana pero por ahora lo que veo no es que, no sé, no coincido quizás con las críticas que está recibiendo de toda la gente la gente espera un juego totalmente diferente y es lo que nos han ofrecido un juego diferente o sea, yo la verdad yo lo sabía yo ya lo dije será un juego que cambien tanto todo que no lo reconoceremos será un Call of Duty pero sin ser un Call of Duty esta desarrolladora tiene las cosas bien claras en que o lo cambian todo o cambian bastantes partes bastantes partes de lo que es la saga o decae totalmente y es lo que han hecho veremos a ver si funciona o no funciona finalmente pero ya os digo que si eres jugador habitual de Call of Duty probablemente este juego no se parezca a Call of Duty por lo que he visto no se parece a Call of Duty se parece más a otros juegos y demás no se esté en primera persona y tal pero lo que sería Call of Duty pues tiene la esencia quizás pero no lo es del todo sigue sin serlo podríamos decir que ojo no digo que sea malo quizás ese sea el mejor de todos a lo mejor es el mejor Call of Duty de todos por sus diferencias y tal pero bueno todavía hasta que no lo juguemos no podemos saber absolutamente nada podemos guiarnos y demás por diferentes cosas que veamos pero os digo una cosa hasta que no veamos las cosas que pueden desequilibrar el juego que seguramente habrán bastantes en el multijugador que puedan desequilibrar el juego y eso será lo que realmente lo hago bueno o malo el que hayan ventajas de mierda el que tengamos escudos de mierda el que tengamos ventajas o sea granadas de mierda y ese tipo de cosas serán las que quizás se carguen en el multijugador pero hasta que no veamos ese tipo de cosas en el multijugador y lo juguemos y tal pues no podemos decir absolutamente absolutamente nada veremos a ver que es lo que acaba sucediendo con todo esto por ahora pues no voy a dar mi opinión daré mi opinión subjetiva desde lo que he visto y tal pero hasta que no lo juegue 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 del todo no puedo dar mi opinión totalmente al 100% pero por ahora lo que he visto es lo que ya sabía que el juego iba a cambiar de una manera muy muy radical mucha gente dice que lo ve igual mucha gente lo dice que lo ve muy muy diferente yo realmente me quedo con lo que dice la gente que lo ve muy diferente yo lo veo muy muy diferente no es no es como los anteriores ni de coña eso que pueda saltar tanto arrancar una puta puerta de un de un coche y hacer diferentes cosas más como deslizarte hacia la izquierda hacia la derecha hacia adelante y tal impulsos para los lados y ese tipo de cosas saltos mucho más altos superfuerza y tal pues es una cosa bastante diferente a los anteriores que a los duties realmente así que bueno nada más chavales esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau